¿Qué tal mi gente? Somos el sol de mi tierra, representando a los corridones Por ahí que andan sonando las peticiones Esto que hice, el adiós, el adiós de ranas, compañero Un, dos, tres A todos los seguidores, con mucho gusto Los corridos, el sol de mi tierra y gana Venían por el huero ranas Soldados en caravanas Como tiempo de llorar Era toda la guachada De la armada mexicana Objetivo nacional Ya que los amarquetaron Por el huero preguntaron Y el bien con pecho sapó Sabían que Luis era bravo Con el primo se mancharon Fueron juntos los dos El coraje me dio que no pudimos hacer nada Que por primera vez en un juego yo no me calara De no poder jugar con tanto equipo perro que portaban Que las balas de mi M16 ya no tronaban Agüero fusilaron, esto pasó en la loma Pero sacando cuentas En los ponemos tablas con la vez de Barcelona Y así se me lo salió Y así se me lo salió de mi tierra ¡Fuera! 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 Un saludo para toda la gente que nos sigue en las redes Aquí están las correcciones de Sal de mi Tierra ¡Vamos!